La primera carrera por la justicia social que sabéis que hemos lanzado con el lema de Corre por lo Justo, que es una iniciativa del Centro de Responsabilidad Social y que es una iniciativa pionera, nunca se había hecho en el colegio, de la que estamos muy contentos. Ahora os daré los resultados y lo hacemos para potenciar nuestra actividad en acción social desde la abogacía y para también visibilizar las acciones que estamos haciendo desde el centro, que como sabéis tiene por objeto mejorar el acceso a la justicia y la asistencia jurídica gratuita para los colectivos más desfavorecidos a través del voluntariado y de la acción social. La carrera se ha previsto para el día 26, para este domingo. Hemos previsto dos recorridos, uno de 10 kilómetros y uno de 5 kilómetros, para los que sean menos runners. A día de hoy tenemos 1.772 corredores inscritos, hay 130 despachos en total y empresas inscritos y hay más de 312 equipos. Muy agradecidos porque creemos que con esta participación tan grande precisamente conseguimos ya el fin de la carrera que es visibilizar la acción social de la abogacía. Que nos tenemos todos que congratular de que dos mil casi abogados salgan a correr el domingo por Madrid para trasladar a la sociedad para la que trabajamos ese compromiso una vez más fundamental para nosotros y que está y que es inherente a la finalidad también del colegio. Lo que reivindicamos es el acceso universal a la justicia y en proporcionar y hacer efectivo ese acceso universal e igualitario para todos, no solamente a través del turno oficio y de la asistencia jurídica gratuita, sino también a través de la acción social a colectivos a los que no han parado por la justicia gratuita y que también requieren de la asistencia legal. Es el objetivo de nuestro Centro de Responsabilidad Social y que tiene actualmente casi 900 colegiados voluntarios inscritos que participan en los diversos programas que tenemos y que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid, con fundaciones y asociaciones que se dedican también a la acción social. Tenemos cuatro bloques de programas, uno que está dirigido a inmigrantes, que es el programa de Conoce Tus Leyes. Hay un nuevo programa que se ha puesto en marcha en enero que se llama Conocimientos Constitucionales y Socioculturales, que está dirigido a superar el examen que se exige a los extranjeros para la obtención de la nacionalidad. Hemos hecho una guía junto con la Fundación Walter Kluber que sea adaptada a estas personas inmigrantes que muchas veces casi no hablan en castellano y no saben leer ni escribir. Tenemos programas dirigidos a personas mayores y a desempleados en la graduación para que conozcan sus derechos, para que resuelvan sus dudas jurídicas, que empezaremos en este mes de marzo próximo. Conocimientos Constitucionales